hola qué tal aquí fue en morell y hoy estamos otra vez en crash bandicoot 1 donde vamos a a disputar el nivel de la heavy machinery vemos que es una fábrica así tal no sé qué a ver la pista es no perderás vidas pronto eso ya lo sé hombre dame una pista un poco más del nivel este no sé bueno así el momento tenemos aquí unas plataformas y unos pequeños robots con chos vale me daba la impresión de que se iba a caer y está tampoco la podemos tocar y está mucho menos la podemos tocar vale jobar está un poco difícil la mierda esta vale yo creo que los blancos y que los podemos tocar porque ya me dirás cómo me hago aquí el salto este varios a que los blancos y que se pueden tocar pero los rojos no lo podemos tocar vale ya tenemos una cabeza de brío y una cabeza de la chica espérate y dos tristes vidas bueno ahora a ver tampoco nos vamos a poner a perder vidas a lo tonto por el simple hecho de que no tenemos vale a ver quiero romper eso quiero romper la caja y no me sale una pequeña cinta transportadora vale a ver que quiere este meluco le tengo que pasar por abajo supongo por arriba no tengo ni idea ahora vale esto suele estar frío no pasa nada supongo que no pasará nada tampoco me lo quiero ufff y ahora que hago aquí ahora joputa tomar por culo no me pongas nervioso y aquí el es que te mueve se mueve tan veloz ah vale un checkpoint vaya hombre suerte que teníamos una cuacu mira la música que animadilla no vale tengo que saltar pero me he quemado es que le das así un poco para atrás que asco vale le salto a este por encima y a este también le debo saltar por encima pero a este le tengo que pasar por debajo supongo mejor si le doy por encima le mato es que ya es arriesgarse a perder una vida ¿ves? vaya mierda ya sabemos que las mierdas estas no se rompen a ver pues si está cojonudo esto no me da ni una triste vida no tengo una y no se por qué y me mata uy dios que rino a ver me voy a hacer por no tener vidas vale a ver vale a ver joder es que no voy a llegar ni a 100 compas unas viditas por favor 73 nada no me he puesto nervioso no me he puesto nervioso he pensado que estos también lo echaba vale unas viditas una vida una vida toma ya una vidita menos mal y nivel bonus bueno un nivel bonus de cajas dos tres cuatro cinco cinco dos tres cuatro a la puta que mala suerte chato voy a volverlo a hacer porque como aquí no perdemos no perdemos vidas y lo que tenemos que hacer es ganarlas pues no voy a pero bueno hombre salta un poco mejor salta un poco mejor otra vez voy a esperar un momento que me quito estreses y toda la pesca vale a ver una dos tres cuatro cinco una dos una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cuatro cinco una dos una dos mierda coño me he liado es que le he querido dar una cajita para adelante y se ha ido justo a la segunda cajita nada otra vez queremos vidas me tenían que quitar vidas solo por eso vale a ver vamos a hacerlo bien una dos tres cuatro cinco dos tres cuatro cinco joder si es que su puta madre hombre es que hasta los niveles bonus me sacan de quicio una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro que dices estoy saltando en la en la de las manzanas por dentro y se me pasa la otra anda por ahí lo voy a hacer con las teclitas así que se hace mejor una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco dos tres cuatro cinco una 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 anda por ahí anda por ahí que hay que conseguir las vidas que es que no me voy a no me voy a ir de aquí sin conseguir las vidas una dos tres cuatro cinco joder encima tengo que saltar porque no llega es flipante esto un una y otra y otra una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro cinco una dos tres cuatro y cinco ya está bueno al menos una vida con esas 114 compas conseguimos es decir tenemos dos vidas y muchas ansias por delante vale a ver vale ay que se está moviendo joder que susto me da vamos a ver un c3 un c3po de estos un c3po de estos un r2 no lo he visto ni venir vale un checkpoint rico rico a ver a ver a ver a ver a ver a ver este no si voy a llegar si voy a llegar si voy a llegar anda por ahí r2d2 esto es falla así que le saltamos que pasa con esto seguro que tiene un truco al final hemos conseguido una vida más eso es bueno demasiado bueno diría yo espérate tú te digo yo joder joder me cago en su puta madre o sea según he visto lo de las vidas he dicho algo malo viene efectivamente algo malo venía vale a ver saltamos estas y aquí vamos a romper cajas vale tenemos un acuacu saltamos y llegamos al momento crítico aquí cogemos unas gumpitas ricas vale y llegamos a otro a otro elefante iba a decir a otro elevador vale y este tiene pinta de que se mueve efectivamente se mueve hijo de puta otra vez otra vez pero no había cogido pensé que había cogido el checkpoint más adelante vale a ver estas dos ya las tenemos controladas atrás para nosotros aquí no hay nada no vale hombre deja de saltar me mordea vale a ver aquí los tubitos nada cosa fácil una dos tres salto y tengo el tengo el circulito vale vale ahora tenemos que tener cuidado con los tubos que me quedo una cabeza oh me falta una me estoy poniendo nervioso vale yo voy a ir por los dos lados para coger todas las compas ves aquí aquí había trucos oye no venga ahí teníamos una vida muy rica vale a ver aquí tenemos una vida tenemos otra vida tenemos otra vida perfecto y suena la meta vamos al final hemos conseguido unas cuantas vidas así que no está mal la cosa nada mal bueno aquí perdemos unas pocas cajas y tal unas pocas que ya está el pobre crash reventado no se tiene en pie y hemos terminado el nivel de la fábrica el nivel de la fábrica cargando islas y como veis amigo hay más de un nivel en la fábrica pensé yo que era solo uno bueno de momento lo que voy a hacer es guardar que es lo que hacemos siempre lo voy aquí a guardar así perfecto 40% y que os voy a contar bueno pues veis aquí tenemos la fábrica después hay aquí unos nivelcillos perdón le he dado sin querer tenemos aquí unos nivelcillos de puentes que son los que menos me gustaban luego hay una torre después aquí uno en el mar luego subimos por ahí a un observatorio del observatorio a un castillo y del castillo a el globo de cortex y supongo que aquí supongo que aquí serán los últimos niveles y por ello serán los más difíciles así que bueno nos lo vamos a tomar con mucha filosofía y calma o calma y filosofía como queráis decirlo y eso si os ha gustado este vídeo dadle a like no olvidéis de comentar que os ha parecido que es que no me comentáis que es que no me comentáis no me decís nada no me decís es una puta mierda me encantó nada no me decís nada y bueno pues eso nos vemos en otro vídeo así que hasta luego Paco